Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar de un personaje que estoy seguro que les va a caer muy bien. Vamos a ver de quién se trata. José Ignacio María de Allende Yonzaga. Nació en San Miguel el Grande, actualmente San Miguel de Allende, Guanajuato, el 21 de enero de 1769. Sus padres eran comerciantes y hacendados. Su papá era español y su madre era criolla, así que sus primeros años fueron de una vida relajada, propia de su condición de niño bien. Se sabe que durante un tiempo, los hermanos Allende estuvieron en dificultades económicas debido a deudas contraídas por su padre antes de fallecer en 1787. Tuvo acceso a una buena educación. Estudió en el colegio de San Francisco de Sales, ahí mismo en San Miguel, un colegio que en esa época se encontraba a la vanguardia en educación. En este colegio estudiaron además Ignacio y Juan Aldama. Este último fue su amigo y compañero de aventuras desde la infancia. Los biógrafos de Ignacio hablan de un joven muy sociable, con un marcado don de gente que hacía amistades fácilmente, con fuerte gusto por el juego, la fiesta, las mujeres, los caballos y los toros. Hay varias anécdotas sobre su juventud que permiten ver a un allende tan desmadroso como valiente. En una fiesta se lanzó de espontáneo a torear y terminó con la nariz rota. En otra ocasión salvó un tendero que había quedado atrapado por las llamas. Ignacio fue el único en hacer algo por el pobre hombre al que más de uno detestaba por su mal carácter. Cuentan además que soltaba vajillas en las fiestas, solo para divertirse con el caos que reinaba entre los invitados. Es muy seguro que esto último solo le pareciera divertido a él y a su carnal Juanito. La verdad, a veces era un hijo de la chingada, pero de buen corazón. Era de caderas dispersas. Se sabe que al menos tuvo tres hijos, cada uno de una madre diferente. Su primer amor fue Antonia Herrera, quizá el amor de su vida y la madre de su primer hijo, Indalesio. No se casaron puesto que el tío de Ignacio se opuso al matrimonio y eso que la chava era niña bien, de buena familia y todo. Lo que sí pudo hacer fue reconocer a su hijo, quien lo acompañó durante el movimiento insurgente y fue asesinado en la catita de Bacán durante la captura a manos del objetísimo de Ignacio Elizondo. Allende tuvo que buscar un nuevo amor de su vida. Esa es la parte fácil, dicen. Cuentan que en una tarde lluviosa, eso lo agregué yo, Allende había seguido de cerca el carruaje de una chica y cuando un par de delincuentes intentaron asaltarla, él llegó montado en su caballo blanco, eso también lo agregué yo, y la salvó. Ella le pagó su amabilidad con un hijo, al que bautizaron como Guadalupe. Este hijo fue militar y de hecho combatió contra el ejército estadounidense en 1847 y contra los franceses en el sitio de Querétaro en 1867. Después tuvo otra hija, a la que llamó Juana María. Ella ingresó al convento de Santa Catalina de Ciena en la Ciudad de México. No se sabe nada de su madre. Ignacio, ese buen muchacho, tuvo que seguir en busca de otro amor de su vida. Esta vez conoció a una niña de apellido Canal, pero no pudo casarse con ella por dos probables causas. La primera, porque como militar necesitaba ciertos permisos para casarse, permisos que aún no obtenía. Y en segundo lugar, al parecer a la familia de ella no le gustaba la fama de fastidote que tenía. El pobre e incomprendido de Ignacio tuvo que seguir su búsqueda. Finalmente encontró una buena mujer con la que casarse. Una viuda del nombre María de la Luz, Petra Agustina regalada de Santa Bárbara de las Fuentes y Vallejo. Criolla como él. Esta vez parecía que finalmente el amor había llegado para quedarse. Pero unos pocos meses después, Petra, su amada Petra, se murió. Dejándolo nuevamente solo y a merced de las mujeres. Pobre hombre. A finales del siglo XVIII, la corona y el virreinato se vieron en la necesidad de conformar cuerpos de milicia, es decir, ejército no regular, en diferentes intendencias de la Nueva España. En 1795 se conformó el Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina en San Miguel, en el que se registraron Ignacio y sus hermanos José María y Domingo. Durante su tiempo en el regimiento, fue asignado a diferentes comisiones. En 1800 le enviaron a San Luis Potosí, donde conoció a Félix María Calleja, quien lo puso al frente del Cuerpo de Granaderos. En 1806 le asignaron un tiempo en la Ciudad de México, donde las cualidades que mencionamos anteriormente, sobre todo su habilidad para ser amigos, le rindieron frutos, pues hizo importantes contactos. En 1808 lo asignaron a Veracruz, en el Cantón de Jalapa, justo al iniciar la crisis política de la Ciudad de México. Es en esta época donde se fortalecen las ideas autonomistas de Allende. Al enterarse de las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales Napoleón había conseguido que tanto Carlos IV como Fernando VII abdicaran a su favor, y así entregar la corona a su hermano José Bonaparte, Ignacio, como muchos criollos, empezaron a sentir recelo de sus jefes, pues no eran ellos quienes les informaban, sino que se enteraban al escuchar los comentarios del pueblo. Ignacio empezó a concebir que en caso de que España fuera derrotada por Francia, tocaba a los americanos conformar un gobierno independiente que protegiera a la patria y la salvaguardara para Fernando VII. Allende salió de Veracruz y durante su estancia en Puebla compartió esta idea con otros, pero sobre todo entre los españoles el rechazo era total, pues consideraban que el poder en manos de americanos sería lo peor que le podía pasar a la nueva España. Estando en Puebla, Allende se enteró de la conspiración del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que intentaba un gobierno autonomista, así como de la captura arbitraria de los miembros del Ayuntamiento y del Virrey Iturrigaray. El nuevo Virrey, Garibay, temiendo que los regimientos de criollos se pusieran del lado de los autonomistas, mandó a disolver el cantón de Jalapa, en el que se encontraban Ignacio, los hermanos Aldama, Abasolo y Mariano Micheleno. Esto ocasionó enorme recelo entre los criollos, sobre todo porque días antes los peninsulares empezaron a mostrarse suspicaces y a reservar información para ellos. Tal fue la molestia de nuestro héroe y buen chico Ignacio Allende, que se le ocurrió pintar en una de las tiendas de campaña, Libertad, Cobardes Criollos. Las conspiraciones se expandieron por la nueva España, organizadas por los criollos inconformes con el trato dado a los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México y al Virrey Iturrigaray. La de Valladolid, hoy Morelia, era liderada por otro miembro del cantón de Jalapa, Mariano Micheleno. Allende tenía vínculos con esa conspiración, pero no fue descubierto cuando apresaron a sus miembros, por lo que siguió operando en San Miguel y Querétaro. En esos años, Allende solía frecuentar la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y de su esposa Doña Josefa. Como recordaremos, Allende, ese buen muchacho y de corazón enamorado, seguía en búsqueda de otro amor de su vida desde que había enviudado, y al parecer ya le había echado el ojo a una de las hijas de Don Miguel, por lo que acudía muy seguido a su casa. Esto provocó las habladurías del pueblo, quienes empezaron a señalar que tenía un romance con Doña Josefa, así que el corregidor le pidió a Allende que procurara visitarlo solo cuando él estuviera presente. De esa forma, Allende encontró en Don Miguel Domínguez a un importante aliado para desarrollar sus ideas autonomistas. Los antiguos miembros del Cantón de Jalapa empezaron a organizarse desde la conspiración, para lo que le encargaron a Allende y al Dama ese trabajo. Juntos lograron crear redes en Querétaro, Dolores, Guanajuato, San Luis Potosí, Celaya, la Ciudad de México e incluso en Puebla. Los conspiradores se dieron cuenta de la importancia de contar con un sacerdote o algo que se le pareciera. De esa forma, el pueblo no sentiría que al oponerse a las autoridades se opondría a la iglesia, que era oponerse a Dios, y al pueblo eso no le gusta. Además, de esa forma lograrían que tanto indios como miembros de las casas se incluyeran, pues esto sentía recelo de los criollos tanto como de los españoles. Miguel Hidalgo era alguien de quien se hablaba constantemente entre los conocidos de Ignacio por sus ideas liberales, así que se decidió invitarlo a participar. El plan de los conspiradores aún no es claro, pero se sabe que Pigmenio González había ideado un programa de gobierno para ser implementado después del levantamiento. Allende sería la cabeza del ejército y tendría la autoridad para designar a otros jefes militares. De esta forma podría dar cargos a los miembros de otros regimientos para integrarlos a su causa. Se piensa que las uniones tenían siempre lugar en la casa del corregidor. Sin embargo, éstas se movían constantemente y de hecho el corregidor no siempre participaba en ellas, pero Allende lo mantenía informado. Las denuncias se fueron sucediendo durante varios días e incluso semanas. Cuando uno de sus sujetes le informó al juez Rafael Gil, amigo del corregidor, este puso sobre aviso a don Miguel. El corregidor tuvo que hacerse pendejo e ir a apresar a Pigmenio González, así que la noche del 14 de septiembre dejó encerrada a Josefa para que no hiciera alguna locura. Josefa logró avisar a otro conspirador de nombre Ignacio Pérez, quien avisó al dama. Allende dio órdenes a la tropa la mañana del día 15 y posteriormente salió hacia Dolores para reunirse con Hidalgo, probablemente porque sabía que sin él no lograría reunir al pueblo y seguir adelante. Un contemporáneo suyo escribió que una vez tomada la decisión, Allende le dijo a Hidalgo, pues bien señor cura, echemosle ese lazo. A lo que Hidalgo respondió, en efecto, no nos queda otra que ir a coger gachupitas. Así, en algún momento entre la madrugada y la mañana del 16 se dio inicio a la lucha armada. Para mala fortuna de los conspiradores, el haber sido descubiertos y que sus principales operadores fueran capturados cambió por completo el sentido del movimiento. Originalmente debía ser un movimiento militar y de clases altas, pero la urgencia y la falta de organización en la que se dieron al ser descubiertos lo convirtió en una rebelión popular donde el apoyo del pueblo se tornó en el eje de levantamiento. Así que al ver que su movimiento se había vuelto popular intentó frenar el empuje de las masas y sobre todo los episodios violentos que se vivieron en la toma de las ciudades. Además, este cambio hizo que las clases acomodadas y los miembros de las milicias regionales, que en un principio simpatizaban con ellos, se alejaran. Ignacio se dirigió a San Miguel, donde gracias a sus negociaciones se apoderó del pueblo y consiguió que un grupo de veteranos se pasaran a su bando. Posteriormente, los dos regimientos de dragones de la reina se unieron a su capitán. Desde el inicio, el pueblo intentó saquear y robar. Ignacio los controló como puro. En ese momento sufrió el primer desencuentro entre Hidalgo y Allende. Pero cuando Hidalgo aceptó las condiciones del capitán, se dirigió a la turba, puso orden y designó autoridades para mantener el control. Por lo que Allende se dio cuenta del poder que el cura representaba, así que le confirió el mando del movimiento con la condición de seguirlo planeado, o de lo contrario, le abandonaría y seguiría por su cuenta. En Zelanda se le unieron otros importantes personajes, admirados por su decisión y su trato hacia los vencidos. Intentaron conferirle el mando, sin embargo, señaló el por qué había elegido a Hidalgo, así que este último fue confirmado como general del ejército insurgente y Allende como teniente general. Al salir de Zelaya, el ejército ya era de 25.000 hombres y contaba con un regimiento adicional que se les había unido. En Guanajuato, el intendente Riaño, temiendo que el pueblo se uniera a Hidalgo, se refugió con las familias importantes de la ciudad en la lóndiga. En efecto, el pueblo se unió al cura. Una vez tomada la lóndiga, los pocos defensores que salvaron la vida se lo debieron a Allende, quien detuvo la matanza y los llevó a prisioneros. En las calles, el propio Ignacio tuvo que desenfundar la espada contra los revoltosos para evitar masaqueos. Los sucesos violentos de la lóndiga hicieron que muchos criollos en todo el país prefirieran apoyar la causa realista. Más tarde, Valladolid también se rindió y un nuevo contingente se unió al ejército. En Toluca, Ignacio demostró que pese a su poca experiencia en combate real, sabía tomar decisiones acertadas. Ahí venció al regimiento que les presentó batalla en el Cerro de las Cruces. Después de eso, intentó convencer a Hidalgo de tomar la capital, pero por diversas razones aún no confirmadas, entre las que destacan la falta de apoyo entre los criollos de la ciudad, la desorganización del ejército y el temor a la violencia de la tropa, el cura decidió retirarse. La retirada y la falta de control de Hidalgo sobre la tropa enojaba sobremanera a Allende, quien se refería a él según sus biógrafos como el bribón del cura. Allende intentó convencer a la junta de guerra de la necesidad de cambiar la estrategia y enfrentar a los realistas en una especie de guerra de guerrillas, más propia de una fuerza rebelde como la suya y no en un enfrentamiento directo, pero a excepción de Aldama y Jiménez, los demás lo mandaron al carajo y le hicieron caso a Hidalgo. Así que se enfrentaron a Calleja en Aculco y las previsiones de Allende se hicieron realidad. El ejército regular de unos 10.000 hombres era muy superior al insurgente de alrededor de 40.000 hombres sin disciplina. Allende decidió no seguir a Hidalgo hacia Valladolid y se dirigió a proteger Guanajuato, pues Calleja y Deflon ya se encontraban en Querétaro. Ahí intentó conseguir refuerzos e incluso solicitó a Hidalgo que no se dirigiera a Guadalajara y que lo apoyara en Guanajuato para evitar perder otra ciudad. Sin embargo, nunca recibió respuesta y tuvo que abandonar la población. Allende llegó a Guadalajara, pero el rencor hacia Hidalgo iba en aumento por varias razones. Por un lado, Hidalgo ya no hacía mención de Fernando VII en ningún discurso ni documento. Seguía permitiendo e incluso tal vez alentando los saqueos y matanzas de españoles. Y en tercer lugar, porque le había abandonado a su suerte en Guanajuato. Ignacio llegó a pensar en envenenar a Hidalgo para librarse de su pésima autoridad, pero al parecer este se dio cuenta y se rodeó de un grupo de indígenas a manera de escolta, previniendo un atentado contra su persona. Finalmente, ante la proximidad de Calleja, tuvieron que salir a combatirlo en Puente de Calderón. Y aunque en un inicio tomaron ventaja, otra vez la indisciplina del ejército les provocó una nueva y dolorosa derrota. Después de esto, los insurgentes se dirigieron a Zacatecas, donde le retiraron el mando a Hidalgo. Allende intentó reorganizar el ejército, apoyándose en los recursos que Ignacio López Rayón había salvado durante la batalla de Puente de Calderón. Sin embargo, después de la derrota, se pagó todo posible apoyo hacia la causa insurgente. Así que tomó la decisión de dividir el ejército. Una parte a su mando iría a Estados Unidos para reabastecerse y solicitar el apoyo del vecino del norte. La otra seguiría a Ignacio López Rayón, quien mantendría viva la lucha y sus ideas después de que Ignacio muriera. Ignacio Elizondo, de quien ya hemos mencionado antes que era un ojete, les ofreció un recibimiento amistoso en las norias de Acatita de Baján, territorio controlado por él. Al llegar les apresó a todos. El único en intentar oponer resistencia fue Ignacio, pero un balazo en el corazón de su hijo Indalesio provocó el fin del enfrentamiento y su captura. Fue llevado a Chihuahua junto a los demás jefes insurgentes, donde una comisión les declaró culpables de traición y los condenó a muerte sin más pruebas que las propias declaraciones de los prisioneros. Nuestro héroe fue ejecutado el 26 de junio de 1811 junto a su amigo Juan Aldama, a Mariano Jiménez y Manuel Santamaría. Las cabezas de Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo fueron enviadas a Guanajuato, donde permanecieron 10 años colgadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granadita. Allende, ese buen muchacho, era el menos radical de los primeros insurgentes. El más disciplinado y probablemente el que tenía la idea más clara sobre lo que debía buscar el movimiento. Desafortunadamente, no se dio cuenta a tiempo de las diferencias que le separarían de Hidalgo y del riesgo que representaba que ese 16 de septiembre convocaran a una rebelión popular. La falta de disciplina y principios claros entre su ejército radicalizó y condenó el movimiento. Algunos observadores contemporáneos dirían que fue el hastío contra las autoridades y el maltrato lo que les llevó a actuar así. Igual que entonces, ahora hay quienes intentan justificar el linchamiento de jóvenes inocentes, amparándose en la pobreza o el hartazgo. Pero no dejan de ser solo pinches pretextos para cometer atrocidades y crímenes. Nos hemos acostumbrado a perdonar lo imperdonable. Se nos olvida que el orden, la disciplina y sobre todo las leyes están ahí para proteger al débil. Porque si no obedecemos la ley, incluso una ley imperfecta, entonces ganan la violencia, el poder y la riqueza por sobre la razón y la justicia. En vez de llorar porque la ley no se cumple para no tener que cumplirla nosotros, deberíamos exigir que todos la respeten. El ejemplo del generalísimo Allende es uno que deberíamos seguir. Alguien que fue valiente y caballeroso hasta el último momento, incluso frente a sus enemigos. Un verdadero héroe de la patria. Para que sigamos hablando de distintos personajes y tocando datos poco conocidos necesitamos de ustedes. No olviden dar like y suscribirse para recibir notificaciones. Gracias. Nos vemos en la próxima clase. Paz.